la caja la que tiene la gulaga ay que paquete de puta ay que paquete de puta ay que tiene la que tiene la que tiene mascaras ay que la caja ay que gulaga ay que no la mataba ay tienen plagas para la cara no es que no tengo el que tiene el castro culo es para donde no quede algo ay que ha ganado frisbee 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 se tiene que montar frisbee lo hace no lo hace como castro vamos a poner y se mamaron a la gallana claro ya 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 y me contan una idea ay 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 llegaba es 20 uno tiene que ser polarizada estos tienes que ser tiene que ser polarizada esa carita de Bra estão Suena maluca, bebé. Y dije ah! La cara, Catron, bebé que pititín. Jejejejeje. Ey! Que hacen ustedes dos en la misma casa, si ven que no hay un culo. Vayan a lutear a otras casas. Mani, yo estoy esperando a que se escuebe para meterle el rifle por ahí abajo. ¡Marica que hay una squad! ¡Lleguen, lleguen, lleguen! ¡Marica que lleguen, corre, corre! Los van a operar, nos van a operar. ¡Eso! ¡Eso! Catron, de mon... Catron está por allá lejos, bebé. ¡Mira, ey! Y Jesús está en dos plomos solo Jesús está allá en el tío Ya lo pelaron Ya lo pelaron Ya Jesús, dale a montar ¡Vamos a ver!